CEO de TikTok contra Estados Unidos A los legisladores estadounidenses no les hace nada bien que TikTok se encuentre en los celulares de sus ciudadanos. Es por eso que quieren prohibir esta aplicación, ya que acusan de ser un recurso al servicio del gobierno chino, de espionaje, de suponer una amenaza para la seguridad nacional, invadir la privacidad de sus usuarios e incluso resulta dañina para la salud de los jóvenes. Sin embargo, el CEO de TikTok, Show C. Show, dio la cara pese a no estar en el ojo público y subió al estrado de Estados Unidos para declarar. Sin embargo, en redes sociales se habló de lo tranquilo que se veía, que los congresistas le hacían preguntas absurdas e incluso que ni sabían nada del tema. Y aunque aún no se sabe a qué resolución se llegará, el CEO mediante su cuenta de TikTok dio a conocer sus impresiones y se comprometió a que protegerán los datos del acceso extranjero no autorizado, que TikTok será una plataforma libre de expresión y mejorará la seguridad para adolescentes.